Sí, ella está chida. Está bien chida. Sí, ella está bien chida. Sí, ella está bien chida. Sí, ella está bien chida. No lo veo. Nunca la he visto. No, ya, ya. Salió que el papá del Icuti está enamorada hasta la... Silvita está enamorada. Y pone el papá del Icuti está enamorada a Nina. Sí. Sí. Está chida. Bueno, qué río. Está bien. Ni la niña está ahí, ¿verdad? No sé. No sé. No sé. Está hablando de novela. Los dos son hijos. Es lo que estoy viendo. De Carmina y demás. Y demás. Es chida. Es chida, es chida. ¿Crees que así nos vamos a animar grabando? No, grabo. Platicas de novelas. Grabo a los corredores. Acánsalos. Nunca. ¿Cómo no es lo que sea para que estén en el video? Que vean que hace ese ejercicio. Yo así ando vestida también. ¿Tienen canciones chidas, eh? Oye, ¿tienen canciones chidas, eh? ¿Qué? Sí me gustan. Sí me gustan. Yo debí haber nacido antes. ¿No les gusta? No. No, no. 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 No, no. está estrenando amante yo veo la casa de al lado ahí es donde sales tú eres gonzalo ibañez alias iñaki mora es que hizo su apariencia que fuera otra las rolitas no pues no pues guay no ¿No? Mándale este video a mí. ¿Habes qué? Pues... ¿Quién diría que yo no sería tan fenomenal? Ven a grabar esto. ¿Popos? Mira. ¡Magia! ¿Qué? No veo nada. ¿Qué? Que se va el color y regresa. ¡Ah! ¡Eh! 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 Se nota que no hayamos que hacer, ¿eh? Se nota. Ya viene la boda. Tengo que ponerme... dispuesta. ¿Ya viene de dónde? Tengo que empezar a practicar con los tacones y todo para ya ir en forma. ¿Con los tacones? Pues sí, ¿es más cansado? Una noche bailando con pijama y... ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Eh! ¡Chu! ¡Chu! Te dije que también se dice que es una cucaracha. Ah, sí. Es que estaba con mi mamá y loco. ¿Qué te dije? ¡Da cucaracha! ¿Quién? Estaba platicando y de repente... ¡Ah! Estaba platicando y de repente... ¡Ah! ¡Sí! ¡De Wong! Y de repente... ¡Cucaracha! En inglés dice ¿Quién? Y ya le contesté de ratito. No, una cucaracha de verdad. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡Qué verga! Jajajaja ¿Quieres bailar que dices? ¡Ciciqué, ciciciqui! ¡Tin ti ti ti! Lidia bailando eso. El día de mi goda tienes que bailar. El día de mi goda te voy a ir a sacar a bailar. ¿Qué dices? Te voy a hacer. Te voy a hacer tan tiri, tiriri. Por su pelo una novia es el installations. ¡Pues lo tienes que bailar! Me vaAdmino en mí. Gracias, es mi boda. El día de mi boda, todos van a bailar y el que no. Se va a bailar y se le va a olvidar que está bailando. Ya sea, ¿qué estaba haciendo aquí? ¿Con qué? Ve la carota que tienes. Así la tienen. Pues mi cara de esto vivo. Lo bueno es que está grabado aquí. No, ¿para qué? ¿Para qué? Para que te haga hablar. Disculpa. Hace falta Ani, Manuel. Acá estoy a Jaira, para verles las... ¿Y a Jaira no? Los hombres siempre quieren ver las boobies. ¿Por qué, oigan? Sí. No, pues sí, es la misma razón porque las mujeres damos los pompis. No, no te creas. No hay explicación. ¿Ten qué? No es cierto. Las pompis. Supongo. No, pero no es cierto de que... Pues te traigo. Nada más vemos. Oye, sí, ¿por qué? Wong no tenía. Nada. Nada. Y de todo modo se... Se va bien. Tenía dos tetitas. Te las puse exactas a ti, a ti. Ahora no vamos a poder mandarle este video porque me estoy diciendo cosas. Este no. Te agarro tus boobies. Ok, sí. Así estaban bien. Nada. Oye, Wong. Ya Jaira sí tenía. Sí tenía. Muchos. Pero ya estoy empezando a creer que tuvieron menos. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué tan menos? No sé. ¿Por qué? ¿Te vas a ahogar o qué? No. A ver, levante la mano al que le gustan muchas boobies. Bueno, no. Grandes o pocas. No, normales. Yo no me digas. Mucha es talla D. Muchas. Es verdad. Talla C. Están bien pasables. Talla D es... Talla D es... Talla D es miserable. Ah. Talla es como ser ustedes un hombre. Pues sí. Yo solamente así. O muy chico o muy grande. O sea, ¿quieres A o D? ¿Para qué tan grandes? No sé qué oles. ¿Qué tan normales? No sé qué oles. No sé. No sé. ¿Como las tuyas? No sé. Pues normales, no sé. ¿Como las de John? A ver, ¿qué? No. O así. O así. O así. Perdón. ¿Infladas? No, no. Yo creo que me gustarían como las mías. A ver, las medianas no. No. Es una mano exacta. ¿Qué te digo? ¿Qué tan grande? Pues es que es una mano exacta. Supongo. Ani le crecieron. Por lo que dicen que una talla mamala ya sé. Ani, ¿por qué le crecieron? Yo soy sé. Ani, ¿por qué le crecieron? Sí. Puede haber muchas razones por las que les crecen una mujer. ¿Por qué? Dice el qué porque se las tomaban. No, es cierto. Eso decía a Manuel. A Manuel. Hay varias razones, pero solo Ani sabe su verdad. Tal vez le llegó el desarrollo tarde. Ahí también a Alejandra. De hecho, a Alejandra se le salió. A Alejandra también le salieron. Le salió todo. Todo el desarrollo después. ¿De dónde anda con esto? Es que yo digo que una talla C está bien. No sé. No sé. Porque en la ropa se te ve mejor con una talla C que con una A. No, pero eso pues yo. ¿Tú qué opinas, John? ¿Te crees muy recatado? A ver, ¿opina? ¿Recatado? Sí. Dinos. ¿Cuál es tu talla? Una talla mediana. ¿Y por qué? Cierra los ojos. Algo normal. Algo normal. Algo normal. Normal. ¿Cómo o qué? Tampoco sabe la... La medida. La de tu mano. A ver, ponte derecha. Y yo te digo. No. Ponte derecha y yo te digo. ¿Qué pasó? Ponte derecha. No, ponte así derecha y yo te digo. No, ponte derecha. A mí sí me gusta mi talla. No, ponte derecha. Las... Las... Las ropas te luce más. Que si eres una como la de Wong. Imagínate a Wong con un escote. Eso sí. Ah. No. No. No, pero... Ella no se va a poner escote. De todas maneras cualquiera. Aunque no lleven escote se te ve mejor. ¿Qué? Mediana? Grande. Grande. No, tan grandes. Tan grandes también dices. Oye, tranquila vieja. Oye, grande no. Oye, grande no. Oye, grande no. Mediana no. ¿Por qué? Pues no. X. Ni a Dios le gustan los medios. ¿Qué? Es la verdad. No le gustan los medios. O sea, grande o chica. La Biblia lo dice. No, chica no. Grande. O eres bueno o eres malo. O yo no soy. Chica o grande. Nada de miro. Ser negro es pecado. Recuerda de ser negro. Los adolescentes son peligrosos, Daniel. Nunca he visto el boobies. John, comenta sobre boobies. Ya te dije... No estoy hablando más yo de boobies que tú. Gente morena no es boobies. Sí están traiendo boobies. Tengo boobies, puedo hablar de ellas. Exacto. ¿Tienes más dominio del tema? Aquí estoy yo para cualquier duda. Asesorarte. Te escondes. Te estoy diciendo antes que venga. No, no, no. En preguntas. 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 Y nosotros decidimos si grande chica. ¿Les gustan mujeres que menstruen mucho? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Ya estás siendo psicóloga? No, ya está metiendo de su novela. ¿Ya? Ya está metiendo de lo que le... Por todo decir, ¿les gusta amarrarlas? Yo tengo un video de eso. Claro que no. ¿De qué? En la plaza de UTT. Sí. En la plaza de UTT. Ah, no es cierto. Estaba agarrando... Esa vez nomás estábamos a mí. No. No. Me estaba agarrando del tubo. Sí, pero... Fue cuando me estaba agarrando así. La hacía así. No. Sí. No, yo estaba así agarrándome del tubo. Sí me acuerdo. No. La plaza de UTT me dijo. Lo estás grabando. Lo estás grabando. Súbelo. Súbelo hoy para que lo repite. Sí, súbelo. Es que no me acuerdo. Yo nomás me acuerdo que me estaba agarrando del tubo y les estaba platicando de... Del libro. Súbelo y etiqueta a su mamá y así. No está bien, mamá. ¿Qué? No lo ve. Sí, pero no lo ve. Y yo tengo su contraseña. ¿Y qué tal si ya la cambió? No. ¿Que no ves que de ahí yo le hago favores cuando quiere algo? ¿Cuál pregunta? ¿Qué hizo? Lo de la menstruación. Eres loca. Ay, Ernesto. ¿En qué pista salir? John ya la está considerando. ¿Cómo lo ves? ¿Eh? John ya está considerando la de esta. ¿La qué? ¿Con pelo o sin pelo? ¿Cómo y cómo? Digo que te gustan pelonas. ¿Se pueden depilar? ¿Qué? ¿Ya te imagino así? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Yo me estaba imaginando pero cosas. ¿Qué? No. ¿Qué? No, que a mí no me gustan los hombres pelludos. ¿Pero de dónde? ¿De todos lados? Ni del pecho, ni de la espalda, ni de las pompis, de los brazos, de aquí sí. Y sin pecas. ¿De novela? Por favor. Y que sean gringos todavía. No, pues vaya. Sí me gusta que tengan barba y que tengan vello en las piernas y en los brazos poco. Puede ser negro o blanco, ¿verdad? Tus vellos están... Sí, pasables, están pasables. Pero ya en el pecho, la espalda, el trasero y todo es... No, no podría. Y aunque se depilen, ahí les quedan los puntitos. No, depende. ¿Experiencia? No, pues sí, depende. ¡Ah! No, 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 depende de cómo te rasures. Hay unos que no se saben rasurar y otros que sí. ¡Ah, el que se sabe rasurar! Pues sí, depende. Las pompis ya, no, bueno. Además, no se van a estar rasurando todo el tiempo, por eso prefiero uno que no tenga y ya. O sea, pero yo prefiero una con cabello corto. Si fuera hombre, preferiría una con cabello largo. Y no me gustan los hombres también con el cabello muy corto. Ni muy largo. Normal, un cortecito. ¿Cómo es normal? Decente. No, realmente los tiene un corto. Normal, ¿cómo? ¿Y los tienen largo? ¿Qué dicen? ¿Y todos ellos? ¿Ustedes dos son largos? Normal, ¿cómo? ¿Cómo él? ¿Cómo él? ¿Cómo él? No. ¿De bellaco? No sé, pero normal. ¿Te gusta el nuevo corto que son todos los hombres? Poder meter la manita. ¿El rapado así? No. Y que se peinen. Se ven bien feos. Este Prince Royce la trae así, ¿no? Un negrito que canta. Y se ve bien feo. Y antes se veía guapito. Este no lo mando también la trae así. ¿Qué, qué? Este no lo mando. El otro día vi una foto que posó desnudo con su esposa. Ahí decía. Pero se ve feo. No se ve guapo. Se ven ridículos. Además no les pueden meter la manita en el cabellito. Me gusta meter la manita. Y aparte se ve ridículo todo así. Sí. El lambidito. Lambida. Aquí del lado. Todo así. ¿Estás grabando esto? Se ve que se lo está grabando. Creo. Pero estamos haciendo el pelo de otro. Sí, sí. O sea, a él le gustan con el pelo corto. Cabello. Cabello corto. Bello. No sé. ¿Cómo te gustan? ¿Velludas? 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 Sí. ¿Vuera velluda? Pero me tiene que querer mucho. conozco una amiga que tiene como que sí o sea que sí para ser hombre está bien pero ya cuando eres mujer dice bajos sí que sí bien ofendida sobre qué no se va a escuchar que tenía ellos se depilaba diario no así pero no